Andrés David Lara Cosme Traigo color, traigo guayabo Ay cantinero, sirvame un trago Ay cantinero, sirvame un trago El padrino y el ahijado Hoy se bebe, dame el valor Dios mío, ¿qué hago? Dame el valor Dios mío, ¿qué hago? Este dolor me está matando Sufro de amor Vivo amargado Mi mujer me abandonó Porque yo no dejo el trago Sin ella y sin el licor No valgo cinco centavos Ay mi amigo el garrafán Es el mescura del guayabo Soy hombre trago Y cumplo con el mercado Traigo dolor, traigo guayabo Traigo dolor, traigo guayabo Joel Hidalgo Joel Hidalgo El panadero, panadero Alcides, arrienda singe La calidad en montería X2, oxígeno Y sin salud, pura vida Mi reina linda Yo a ti te adoro Mi reina linda Yo a ti te adoro Si no regresas De fe te me lloro Si no regresas De fe te me lloro Ay amadito Y dime Me convociste Pues para el diablo Me convociste Pues para el diablo Y ahora me exige Que deje el trago Y ahora me exige Que deje el trago Si es que a mi me gusta el rock O ve desde chiquitito Compro que me pude de tetero A mi me da barrocito Y al deje de moja de pelear Y vivamos sabrosito Mi negra que ya en la cama Nos arreglamos solitos Traigo un dolor Traigo un dolor Traigo un pollado Traigo un dolor Traigo un pollado Traigo un dolor Y esto es puro machacón music Y el sabor de Mario Pérez Traidor, dolor, traidor guayabo Traidor, dolor, traidor guayabo Traidor, dolor, traidor guayabo Me llorarán las mujeres llenas de melancolía Recordando los quereres que les regalé algún día No llores que voy contento cantando con alegría Ahí se irá el parrandero pero el alma mía Seguirá bebiendo sol en la Argentina Por ese vida todo rojo y disfruto del placer Aguardo plata en los bancos callando con las mujeres Seguirá el parrandero pero el alma mía Seguirá bebiendo sol en la Argentina Seguirá el parrandero pero el alma mía Seguirá bebiendo sol en la Argentina ¡Ey! 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 ¡Carajo! Cambón, Nayala, Guarno, Santos, Chomijaro, Chorro y Caparraque ¡Y el Chocón! ¡Y el Chocón! Yo soy Maralo y Alberto Olfitt Y esto es Hasta las diez de la mañana Ander Balascoa Y Marjudis Rivera Un solo corazón Soy un hombre parrandero Sabrosa en la vida mía Y es que la vida es torta Ay no me faltan las mujeres Son las que alegran mi vida Cuando me encuentro en parranda Ay se alegra el alma mía Y si ve una mujer linda Me espero con alegría Ay se alegra el parrandero Pero el alma mía Seguirá bebiendo Sol en la Argentina Con ese vida como ron Y disfruto de placeres Lo guardo planta en los barcos La gasto con las mujeres Seguirá el parrandero Pero el alma mía Seguirá bebiendo Sol en la Argentina Seguirá el parrandero Pero el alma mía Seguirá bebiendo Sol en la Argentina Y seguirá el parrandero Y seguirá el parrandero Pero el alma mía Seguirá bebiendo Sol en la Argentina Y con cariño Para mi gente de ese hogar Y toda la gente del comercio Andrés David Lara Cosme El hijo del popular Guajiro En la Argentina Andrés Parra Y Mariluz Navarro Que el altísimo Los ilumine Me siento bien Cuando yo llego a una cantina Con mis amigos A tomarme algunos trajos Al cantinero Al cantinero Que sirva lo que le pida Si pido ron Yo tengo plata Para pagarlo Al cantinero Que sirva la cerveza fría Me gusta el ron La sembraciel Voy pa' llenando Como le gusta A mi compadre de de bomba El rivalencia Y el barbe tuyo El que critica a los demás Nunca es feliz Si yo me tomo un trago Es porque a mí me gusta Hay un estúpido Que está hablando de mí Ya me dijeron Que ese es un hijo de tuta Ay, yo sé bien Que ese es un pobre infeliz Ese es un sapo Su lambón Un hijo de tuta El envidioso Siempre vive a marear Le duele ver Si un amigo progresa Le da la espalda Y le pega la puñala Es mala gente No deja la lengua quieta Hay un estúpido Que está hablando de mí Un hijo de tuta Y no deja la cantaleta ¿Quién habla de mí? El hijo de tuta ¿Quién habla de ti? El hijo de tuta Para el aijado Y el padrino El que no bebe se muere Y el que bebe también Vamos a beber Joan Santiago De Ana Sofía Y Giovanni Roque Jr Mi compadre Pali Es a Pumariel Nos vemos Alíste El que critica A los demás Nunca es feliz Si yo me tomo un trago Es porque a mí me gusta Si yo trabajo en la vida Es pa' gozar Gasto mi plata Y a nadie le interesa Hay un estúpido Que está hablando de mí Ya me dijeron Que está mal de la cabeza Y ya le duele Eso a mí me hace reír Ya me dijeron Que ni la mamá Lo endereza ¿Quién habla de mí? El hijo de tuta ¿Quién habla de ti? El hijo de tuta ¿Quién habla de mí? El hijo de tuta ¿Quién habla de ti? El hijo de tuta Mi compadre Humberto Perra Jefer Bachano Y el Toca de Colombia Compadre Augusto Gallo Ariel Robledo Y Pedro Babalú Mercado ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Cuando el hombre está en la mala Un poco al verbo y se planta Mucha gente lo desprecia Y las mujeres se le alejan ¿Cierto? Compadre, Rafael, machacón Cuando el hombre está en la mala Un poco al verbo y se planta Mucha gente lo desprecia Y las mujeres se le alejan Los amigos no lo conocen Y lo regaña la suegra Los amigos no lo conocen Carajo Y lo desprecia la suegra Hoy estoy solo en Cicicca Pero yo vuelvo y me paro ¡Wey! Cuando tú sigues mi gente De mi masonca de un grado Y es el dolor que dice un niño Tú cuánto tienes Tú cuánto vales Así dice un niño ¡Hombre, we, 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 we! Tú cuánto tienes Tú cuánto vales Así dice un niño Muy cierto, compadre Tú cuánto tienes Tú cuánto vales Así dice un niño ¡Hombre, we, 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 we! Tú cuánto tienes Tú cuánto vales Así dice un niño ¡Hombre, we, 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 we! Bailer Camacho, Gilder Palacios, Mancio Agua Limpia y Marino Imanue Albeiro, Marcos Pera, El Jurajá Compadre, vayan, vamos, pa'lante Cuando por un negocio que por ahí tengo pendiente comentara a los chimposos donde se robó el billete Vea usted Cuando por un negocio que por ahí tengo pendiente comentara a los chimposos donde se robó el billete Porque la envidia es su mal de la gente incompetente Porque cuando el pobre progresa eso le duele a mucha gente Sigo luchando en la vida con el sudor de mi mente Si caigo vuelvo y me paro, yo soy un hombre valiente Y es esto lo que dice un dicho ¿Tú cuánto tienes, tú cuánto vales? ¿Tú cuánto tienes, tú cuánto vales? Así dice un dicho, muy cierto compadre ¿Tú cuánto vales, tú cuánto vales? Así dice un dicho, muy cierto compadre ¿Tú cuánto vales, tú cuánto vales? Yo voy a amanecer en la calle Voy a amanecer bebiendo Voy a amanecer bebiendo Porque el tiempo va a ser su plata No se la lleva al cementerio Porque el tiempo va a ser su plata No se la lleva al cementerio Voy a conseguir diez prepagos Y con mis amigos me voy a gozar Como dijo Dios, me pidiendo Después de muerto no vale nada Como un burro yo me rompo el cuero Y mi plato, otro dos se las voy a dejar Eberto López y Arisbetti García Goza la vida, la vida es sabrosa Porque el que no goza la vida Porque la vida se lo goza Porque el que no goza su plata O por mi boca se la goza Goza la vida, la vida es sabrosa Pero no goza la vida, la vida es sabrosa Edilberto Baez Osías Marbolejo Oscar Zen Rose Y Rubán Vasco Marino Reifería Y Euclides Pino Córdoba Vamos a gozar Oye, oye, oye A gozar A parreia Gonzalo Longa DJ Davis El G Camino Salas Y Villegas Voy a gozar De mi plata Bailando Y también Bebiendo Voy a disfrutar De mi vida Bailando Y también Bebiendo Yo por todo Como gozar Voy a disfrutar De mi tiempo Porque la plata que tengo No la llevo al semestreo Si yo muerto No bailo Champeta Cumbia Vallenatos A hacer reggaetón No me gozo Una linda Morena Un saco Y de pescado Yo no hago el amor Por eso yo me gozo Mi vida En buenas paradas Con mujer y rojo Goza la vida La vida es sabrosa Porque el que no goza La vida Porque la vida Se lo goza Porque el que no goza A su plata Otro más vivo Se la goza Goza en la vida La vida es sabrosa Pero goza en la vida La vida es sabrosa Algoza en la vida La vida es sabrosa Porque el que no goza A su plata Otro más vivo Se la goza La vida es sabrosa Goza en la vida La vida es sabrosa Por eso yo la voy a gozar Por eso yo la voy a disfrutar Por eso yo la voy a disfrutar Con mi compadre Guanchi de Rocal Y tanto Morales Hay una mujer que anda por los pueblos La gente le dice la vacunera La gente le dice la vacunera Hay una mujer que anda por los pueblos La gente le dice la vacunera Al que le ve papaya lo vacuna Si entre sus piernas carga una chequera El que le ve papaya lo vacuna Ella en sus piernas carga una chequera Cuidote coge la vacunera Cuidote agarra la vacunera Cuidote coge la vacunera Cuidote agarra la vacunera Cuidote agarra la vacunera El idolara Castillo, el popular guajiro, ¡vamos a rebelde! Briga pa' allá, y en el vaya, Alex Amizare, ¡nos puñamos el cholo! Y este es el pase de la vacunera Para Doña Silvia y Eberlara, ¡en Yondó, Antioquia! La vacunera persigue a los hombres, que te lloran, caramón y camionetas Ella lo que la enamora es la plata, no come de pobre con vicio y venda Ella no come de serenatita, ni mucho menos de pelo pitica La vacunera es una casa fortuna, la pasión al viejo, te carguen las burlas Cuídate con la vacunera, cuídate agarra la vacunera Cuídate con la vacunera, cuídate agarra la vacunera A mí me pegó tremenda vacuna, me gastó una plata ajena y no me dio más Sus atributos lo sabe vender, pero al que no le conviene No le da ni pa' huele Cuídate con la vacunera, cuídate agarra la vacunera Cuídate con la vacunera, cuídate agarra la vacunera Y a muchos vacunos, a médicos vacunos, a políticos vacunos, y a traquetos vacunos Cuídate con la vacunera, cuídate agarra la vacunera Y cuídate con la vacunera, cuídate agarra la vacunera Compadre José Jai, a mí me dejaron pidiendo fiaos, pidiendo fiaos ¡Pero viva la mujer! Y ojo con la vacunera Bueno, ¿y a dónde está Mario Pérez? Yo no sé, ya se fue, ya salió, se fue de parranda Julio Balmacena, firme con el pueblo Ernesto Valdés, a mil carayos, y a mí Balmarí ¡Viva la radio y la televisión! Y es que el buen parrandero no se rinde ¡Ay, mi costa, de nuevo contigo! Después de casi una semana, el parranda me ha dado un guayabo Después de casi una semana, el parranda me ha dado un guayabo Yo quiero seguir parrandeando, y ahora nadie me brinda un plago Yo quiero seguir parrandeando, y ahora nadie me brinda un plago Se me acabaron los ahorros, los gastos de mujer y cerveza Se me acabaron los ahorros, los mamen ron y cerveza Hombre, ¿quién me hará el paborcito? Ojalá me fije en la tienda Hombre, ¿quién me hará el paborcito? Ojalá me fije en la tienda ¿Quién me fija? ¿Quién me fija? Para seguir parrandeando ¿Quién me fija? ¿Quién me fija? Yo quiero seguir tomando ¿Quién me fija? ¿Quién me fija? A mí, las mujeres están timbrando ¿Quién me fija? ¿Quién me fija? Con intereses le pago ¿Quién me fija? ¿Quién me fija? Y el que no, que no se moleste Que muchos me conocen, soy buen cliente ¿Quién me fija? ¿Quién me fija? Para seguir parrandeando ¿Quién me fija? ¿Quién me fija? Yo quiero seguir tomando Ojalá, venga, 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 me fíjeme, yo les pago Mauricio Zumbaya, Ariel Cabavilla y Manuel Martínez, manadero ¡Echo, Pegasuro, ratón, peyén, divin, y yo se mojó! ¡Ey! 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 A muchos les pica la lengua, y se la pasan comentando A muchos les pica la lengua, y se la pasan criticando Dejen que yo goce la vida, si se arriman les brindo un trago Pero dejen que yo goce la vida, si se arriman les brindo un trago Ay mi papá siempre me regaña, porque si no tengo la culpa Tan bella la criatura Mi papá siempre me regaña, porque si no tengo la culpa Si el viejo era de esos parraneros, que empeñaba hasta la cachucha Si el era de esos parraneros, que empeñaba hasta la cachucha Amanecía, amanecía, en la rueda del mandalgo Amanecía, amanecía, en las casetas bailando Amanecía, amanecía, el viejito sabroceando Amanecía, amanecía, el viejo tomando trago A mi se agrado el ron y la comida Amanecía, 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 amanecía Y si lo pago, vengar la fiscalía Com飛oteo mis deberes Y soy hogareño ¿Qué culpa tengo de ser parrandero? ¿Quién me fija? Para seguirme arrepiando ¿Quién me fía? ¿Quién me fía? Yo quiero seguir gozando ¿Qué guayamos sabrosón? ¿Este qué traigo yo? Ay carajo Mi vida es un parrandón Viviré tomando ron Tres mil años ¿Quién me fía? ¿Quién me fía? Para seguirse arrepiando ¿Quién me fía? ¿Quién me fía? Yo quiero seguir gozando ¿Quién me fía? 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 Yo quiero seguir gozando La ferraria, cabadilla Y los dos pere ¿Quién me fía? ¿Quién me fía? Yo quiero seguir bailando ¿Quién me fía? ¿Quién me fía? Si mi vida es un fandango ¿Quién me fía? Candelaria, cabadilla Emilio Serrano Y Nicole Pérez En mi alma Hay mucha gente Que se cree más que otros Y en este mundo Todos somos iguales Se muere el pobre Y también se muere el rico Y en el cementerio No hay estrato social No lo hay, no lo hay Si la plata Yo no pudiera comprar Ay, la muerte ¿Dónde llegaría a buscar? Cuando llega La peluano va a preguntar ¿Cuánto tienes? Esa no la puede comprar Hay muchos ricos Hay muchos ricos Que con tanta plata No han podido curar Es una mala enfermedad Y pobres Que luchan con esperanza Y le dan gracias A Dios por un pedazo de paz El rico necesita del pobre Y el pobre también Necesita del rico Si la plata Todo pudiera comprar Ay, la muerte ¿Dónde llegaría a buscar? Cuando llega La peluano va a preguntar ¿Cuánto tienes? Esa no la puede comprar Y cuando llega La muerte No va a preguntar ¿Cuánto tienes? Esa no la puede comprar Díger y Cristina Los hijos de Javier Murillo Para Ramiro El Cholo El Gispa Y Marilo Hermanitos Que se quieren escogir Tócale, tócale Normal Como tú sabes Ay, hombre Gabriel González Y Anel Martínez Mi gente firme Muchos que tienen Después no tienen nada Todo no cura Para la eternidad Muchos se mueren Con su plata guardada Creen que a la tumba Se la van a llevar No gozaná No gozaná Si la plata Todo pudiera comprar Ay, la muerte No nos llegaría a buscar Cuando llega La peluano va a preguntar ¿Cuánto tienes? Esa no la puede comprar Hay muchos ricos Que con tanta plata No han podido curar Su mamá la enfermedad Y pobre que lucha Con esperanza Y le da gracias a Dios Por un pedazo de pan Por un pedazo de pan El rico necesita A la muerte no la puede comprar Si la plata Todo pudiera comprar Ay, la muerte No nos llegaría a buscar Cuando llega La muerte no va a preguntar ¿Cuánto tienes? La muerte no va a preguntar Esa no la puede comprar Y la muerte no va a comprar Que le canta Mario Pérez El hijo del pueblo Camilo Torres, Rafael Quica y José Ignacio Navarrete ¡El amado con el pueblo! ¡En Nueva York, Henry! ¡Y en Teucasia, a mis llaves! ¡Ay! Ya llevo seis días tomando Sabrosa es la vida mía Ya llevo seis días tomando Sabrosa es la vida mía Vivo rodeado de mujeres ¿Qué más le pido a la vida? Si para eso es que trabajo yo Lleno de fe y alegría Hombre, si el día que me muera Me espera una tumba fría ¡Adiós! Por eso vine a gozar Por eso vine a beber Por eso es que parrandeo Y en mi vida soy mujeriego Y pienso que si me muero Donde vaya el guayarrón Mujer en playa y parranda Pa' embriagar más de emoción Por eso antes que me muera Por eso antes que me muera yo O me haganme un parrandón Con cien canales de cerveza Y cien carrabas de ron Y por eso vine a beber Por eso vine a gozar Por eso es que parrandeo Y en mi vida soy mujeriego Vine a beber Yo vine a gozar Yo vine a gozar A parrandeo Y a mujería Yo vine a beber Yo vine a gozar Y por eso es que yo me los veo La señora Verna Y Rafael Machacón Pa' que se nos vengan pegando Néstor Cueto Ebro Lleves Y Emilio Muñez Grande de mi sabana El diamante Gloria Y su linda valentina De mi vida Soy un hombre responsable Yo cumplo con mis deberes Soy un hombre responsable Soy un hombre responsable Yo cumplo con mis deberes Mi corazón parrandero Lo apasionan las mujeres Y por eso a donde llego Mis amigos me prefieren Y por eso es que este héroe Hay hombres Hay las mujeres lo quieren Por eso vine a gozar Por eso vine a beber Por eso es que parrandeo Y en mi vida Soy mujeriego Y pienso que si me muero Yo vine a beber Yo vine a beber Por eso es que parrandeo Y en mi vida Soy mujeriego Y yo vine a tomar Vine a beber Vine a beber Por eso es que parrandeo Y en mi vida Y en mi vida Hago lo que quiero Vine a tomar Sírvame trago Sírvame licor Que yo vine A parrandear con mi gente Yo vine Yo vine a beber Yo vine a beber Yo vine a beber Mariana hermosa Mariana hermosa No sé que tiene en tus labios Cuando los vi Quedo enamorado de ti Antes del mundo Yo me sentía abandonado Y ahora es en ti Yo soy un hombre feliz Contigo quiero vivir Hasta el resto de mi vida Amorarte sin cesar Mi princesa consentida En tu cuerpo está el embrujo Reina que a mí me enloquece Quisiera besarte siempre Que luce pa' todo el mundo Mariana hermosa Mujer de mi alma Tú me fascinas Tú me entusiasmas Tú eres la diosa María Que alegra mi alma Tú eres como rabia Contente a ser mi estrella Mujerita mi anocheceria El sol que alumbra mi mañana Para siempre a todo el mundo Quiero vivir Solo quiero hacerte feliz Mariana mi reina Mi adorada Mariana hermosa Mujer de mi alma Tú me fascinas Tú me entusiasmas Tú eres la diosa María Que alegra mi alma Mujer de mi alma Luis Almanza Veleño El abogado del pueblo Escucha tu inspiración Mujer de mi alma Yo quiero María Yo quiero María Que tu estés entre mis brazos Mujer preciosa Mi amor Con toda la vida Yo soy brilloso Al verte linda y sorriente Dios poderoso Cuídame a María Por siempre Contigo quiero vivir Hasta el riesgo de mi vida Adorarte sin cesar Mi princesa consentida En tu cuerpo está el embrujo Reina que a mí me enloquece Quisiera besarte siempre Que lo sepa todo el mundo María hermosa Mujer de mi alma Tú me fascinas Tú me entusiasmas Tú eres la diosa María Que alegra mi alma Tú eres como un radiante Atardecer Mi estrella Mi anunquecer El sol que alumbra Mi mañana Para siempre Toda la noche Quiero vivir Solo quiero hacerte feliz María mi reina Mi adorada María hermosa Mujer de mi alma Tú me fascinas Tú me entusiasmas Tú eres la diosa María Que alegra mi alma María mi reina Mi adorada Tú eres mi princesa encantada Luján, Reyes, Ángeles Correa El Sabatino y Moncho Martínez Yo no puedo salir a la calle Ay, ¿por qué me están Me están dolores? Yo no puedo salir a la calle Ay, ¿por qué me están Me están dolores? Que con quién estoy Que con quién ando Me parece una cotorra Que con quién estoy Que con quién ando Me parece una cotorra Que jode, que jode la cotorra Que da cantaleta toda hora Cotorra, brava Que jode, que jode la cotorra Que da cantaleta toda hora Ay, Dios mío, ¿por qué me están dolores? Ay, Dios mío, ¿qué hago Con este martirio? Ay, Dios mío, ¿qué hago Tú y yo Con este martirio? Yo me busco Traerle Y tú Búscate a otro marido Que jode, que jode la cotorra Que da cantaleta toda hora Que jode, que jode la cotorra Que da cantaleta toda hora Ay, 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 ay Pongo Marlon Agustín Quibén J.J. Vidal Y Jorge Batista Álvaro Grato Teófilo Babal J.P. Pacheco Y Willy Sandilson Fernando Córdova Rubén Estrano Y Dios Maraguirre La cantaleta es diez de noche Y se arrebatan los domingos La cantaleta es diez de noche Y se arrebatan los domingos Ya me faltó las amiguitas Baby, se burla mis amigos Ya me faltó las amiguitas Baby, se burla mis amigos Ay, hombre Ya me da miedo salir a la calle Porque cada rato me amenaza Baby, se que si le llego tarde Me llego como un perro de la casa Ay, Dios mío, ¿qué hago? Con este martirio Ay, Dios mío, ¿qué hago yo? Con este martirio Yo me busco otra empleo Búscate a otro marido Que jode, que jode la cotorra Ya me hay cantaleta con ahora Ay, la cotorra Me tiene cansado la cotorra Ay, la cotorra Ya me tiene loco esa cotorra Chocota, variedades Rigo, resta Y el, y el, y el, y el ¡Ey! Que jode, que jode la cotorra Que vaya cantaleta con ahora Que jode, que jode la cotorra Que vaya cantaleta con ahora ¡Ey! ¡Oh, oh! El diamante Carlos Bonaños Jota Y Alex Aquí está Mario Pérez El hijo del pueblo Ay, mi vida se está acabando Siento que no soy el mismo ¡Ey! Ay, mi vida se está acabando Siento que no soy el mismo Paso las noches llorando Por lo que ella hizo contigo Ay, pero me voy a conseguir Una boquita de buena gente Yo paso las noches llorando Por lo que ella hizo contigo Me partiste el alma y el corazón Tú serás la culpable Mi perdición Mataste el amor Que yo te brindé O de trago y trago Te olvidaré ¡Ey! Yo si por tu amor me muero Ay, no me guarde fruto ¡Ey! Ay, mi vida se está acabando ¡Ey! No me quisiste pedir Ya para que ni un guay de la vez Mataste el amor Que yo te brindé Juro por mi vieja Que te dejaré El que reina Álvaro Rivera Jorge Vázquez Y Gildardo Figueroa ¡Gracias! Juro Música ¡Gracias! Música 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 Esos y son huevos, panadero, vamos a beber Juan Reyes, el de Arquillones, Agustín y Estivel Y Jorge Elias, entonces, Ururamá Le di toda mi confianza, de amor sincero y cariño Yo le di toda mi confianza, de amor sincero y cariño Y por qué razón me engaña, Polina, si burra que se fiel conmigo Roberto, vete, pincón, y reina, sé de él Oye, y por qué razón me engaña, si duraste ser bien cumplido Me partiste el alma y el corazón, serás la culpable de mi perdición Mataste el amor que yo te brindé Ove, trago, trago, te olvidaré Y hoy si por tu amor me muero Ay, no me guardes fruto No me quisiste pedir Para que ni junto hay de la vez Mataste el amor que yo te brindé Juro por mi vieja que te dejaré Si por tu amor me muero Tú no me guardes fruto Ay, no me quisiste pedir Ya para que ni junto hay de la vez Tú mataste el amor que yo te brindé Ove, trago, trago, te olvidaré Si por tu amor me muero Ay, si yo pudiera Cambio de mujer Así como yo Me cambio de ropa Cruz Almanza Beléano El abogado de tu cuerpo Si yo pudiera Si yo pudiera Cambiar de mujer Así como yo Me cambio de ropa Viviría sabroso Disfrutaba del placer Pasaría sabroso Con una y con otra Sería el hombre más feliz Disfrutaría del amor Viviría en el calibrí Viviendo de flore, flore Y enamorado soy Bendita es la mujer Más bien es el amor La dicha y el placer Que viva la mujer La más linda creación Son la felicidad Del mundo lo mejor Y enamorado Vivo tu texto Con ella canto Con sentimiento Y enamorado De las mujeres Yo las amoro Y ella me quiere Algelde José Nicolás Ramos El plato de oro Mi compadre Pali El Zambú Mariel Firme con el fuego Dr. Estefano Arias Pastrana Salvando vidas Sírvame el trago Señor cantinero Que viva la vida Y fueran los pesares David Palacios En Girasolís Puro amor Sírvame el trago Señor cantinero Que viva la vida Y fueran los pesares Cuando me arrepiento De ser mujeriego Soy un hombre alegre Nobre y responsable Y es que las mujeres son Mi mayor debilidad Si me siento sabroso Me daña la mujer ya Yo no me llevo nada Me llaman al cajón Yo voy a gozar Con un buen mujerón Ay yo no sé llorar Si me deja una mujer Otra salgo a buscar Pa disfrutar del placer Tengo mi plasta Soy mujeriego Y tengo fama De parrandero Vivo alentado A toda hora Como un pescado Por eso ella me adora Y enamorado soy Bendita es la mujer Pa' ella es el amor La dicha y el placer Que viva la mujer La más linda creación Son la felicidad Del mundo lo mejor Baby Bastida Cárcamo Con mi gato Chicoco Mi compadre Domínguez Mi hijo Gómez El talón Evo Ariempes Carlos Martínez Y Rafael Ramos Ya gracias Alexander Correa Álvaro Hernández Y Beto Saliba Ay si me trago Cantinero Traigo una pena De amor Y te deja beber Sirvo a trago Cantinero Traigo una pena De amor Que no me mate El guayabo Hombre que me mate El ron Que no me mate El guayabo Mejor que me mate El ron Hey Si un día me ven Por las calles Confundido en el litor Si un día me ven Por las calles Confundido en el litor No le digan No le digan a mi madre Que sufro por un amor No le digan a mi vieja Que sufro por desamor Sufrirá mi vieja Como insurro yo Ay por una mujer mala Que no me vale Ay que me parte el alma Que mato mi ilusión Pero de trago en trago Te voy a olvidar Te sacaré De mi alma Y otra mujer Si me va a valorar Te lo verás mañana Ay tú fuiste mala Ene mujer mala Ay yo te adoraba Y tú me preciopabas Para mi gloria Se ve llen Y te lleven Buen segura Dagoberto Moreno Un alcalde amigo Y Pedro Arias Compadre Eber Fuente Espérenme los videos El abogado De mi pueblo Y aquí está Mario Pérez El hijo del pueblo Ay tú Me engañaste como un niño Pero te arrepentiré Doctora María Claudia Hanks Y Lorena Pimienta En ser eterno tú Me engañaste como un niño Pero te arrepentirás Y el mal que tú me causaste Algún ya lo pagarás El que hace mal en la tierra Aquí tendrás que pagar Vamos a pagar Te voy a amanecer en la calle Candineros y marrón No tenga miedo Yo voy a amanecer en la calle Candineros y marrón Ay esta pena tan amarga Voy a darla en el licor Ay Dios mío Dame la fuerza Para vencer el dolor Sufrirá mi vieja Como insumo yo Ay por una mujer mala Que no me da dolor Ay que me parte el alma Que mato mi ilusión Pero de trago en trago Te voy a olvidar Te sacaré de mi alma Y otra mujer Si me va a valorar Ya lo verás mañana Ay tu fuiste mala Ay que mujer mala Ay yo te adoraba Y tú me tranchotabas Ay que mujer mala Ay que mujer mala Ay yo te adoraba Y me tranchotabas Ay yo te adoraba Y ella me engañaba